Elegí estudiar primero Ciencias Políticas, porque en mi caso sí que era algo vocacional. Vi las asignaturas que ofertaba el CEU, el programa de estudios, y la verdad todos los años me gustaban todas las asignaturas, sé que parece igual demasiado, pero es así, y después también me veía trabajando en las posibles salidas profesionales que te oferta Ciencias Políticas, y pensé que sería muy positivo complementarla con otra carrera, y para mí el mejor complemento era Derecho, y por eso también elegí estudiar Derecho. Además, el CEU me ofertó, cuando estaba acabando bachillerato, una beca de futuros talentos, por lo que estaba becada en toda la carrera de Ciencias Políticas, y también fue un añadido más para elegir el CEU. El camino en esta carrera, no voy a mentir, supone muchas más horas que un grado normal, supone que igual en algunos cuatrimestres pasas prácticamente el día entero en el CEU, pero ese esfuerzo, en mi caso, y para las personas que tengan vocación de esta carrera, y que quieran un futuro profesional mejor, creo que vale la pena. Y la verdad es que fue una experiencia que recuerdo siempre con muchísimo cariño, porque me aportó mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional, aparte de lo que supone una experiencia internacional, pues porque te enfrentas a retos que tienes que superar en un idioma que no es el tuyo, y las personas que conoces, los amigos que haces, pues profesionalmente también, a través de las tareas que realicé, aprendí mucho, pues por ejemplo, en el seguimiento de políticas europeas, colaboración en la organización de eventos, audiencias públicas en el comité de las regiones o del parlamento, y bueno, a cualquiera que estuviese pensando en realizar una experiencia de este tipo, se la recomendaría sin duda, porque aparte de que tiene un peso muy importante en el currículum, aporta mucho a las personas. Mi relación con los profesores ha sido muy positiva y, en mi opinión, muy buena, y no solamente durante la carrera, que siempre que tenías cualquier duda podías acudir a sus despachos, sino también ahora que estoy en un momento de decidir qué quiero hacer, una vez he finalizado la carrera, la verdad es que me han ayudado muchísimo en consejos, en centrarme, en dónde enfocarme y cartas de recomendación, y durante la carrera, además, el sello del CEU, el sello personal del CEU se ha notado mucho, y no solamente en la profesionalidad, sino también en lo humano, que para mí es un valor añadido muy importante.